Salsa para los resentidos Salsa para que tú entiendas Que este sabroso ritmo Es esencia No te confundas Que lo que tú traes No es candela No mete miedo Ni huele a rumba Te vengo con swing y clave Te lo voy a demostrar No me asemella tu alarde Ni tu estilo musical Aquí vengo yo a inspirar Todo lo que no has traído Salsa para los resentidos Así que No te vistas que no vas Siempre lo quise decir ¡Sopranízate! Como eres un resentido No te vistas que no vas Ángel te cantó la letra Yo te voy a improvisar Como eres un resentido No te vistas que no vas Para que entiendas lo que te quiero decir en esta canción Ya te lo voy a explicar Como eres un resentido No te vistas que no vas No te vistas que no vas Tú no vas para la rumba Conmigo que va Porque eres un resentido social Como eres un resentido No te vistas que no vas Y por malcriado y envidioso Que en cuatro paredes te vas a quedar Y Angelito lo dijo Pero yo lo repito Sopraniza de papá Agua para los gallos Yo traigo suini candela Díselo Ángel Yo traigo suini candela Yo traigo suini candela Yo traigo suini candela Yo traigo suini candela Mi swing es natural No lo compré en la bodega Yo traigo suini candela Y vengo pisando firme Duelale a quien le duela Yo traigo suini candela Con los sombranos te traigo la salsa De Venezuela Yo traigo suini candela Y antes de hablar de los demás Te pillaste hasta la escuela Y conmigo te ha resentido Cuando te vistas conmigo Yo te di un chance a ti, me fallaste seguido No te metas conmigo Crees que eres el bravo y no me desniego ni dormido No te metas conmigo Con esa mala actitud, hasta el respeto has perdido No te metas conmigo Ahí te lo dejo